y bueno gente de youtube bienvenidos aquí a un nuevo video hace mucho tiempo que no subí un vlog y pues ya por fin mi computadora está bien ese no es el tema que vamos a hablar aunque aquí apenas está instalando el juego de LOL ya que con un cable HDMI puse de dos pantallas esa si no me lo sabía en lo que iba pues toda la semana me puse mal ya que no sé si fueron los el estrés, el calor o todo eso se me contó más el problema que ya tenía de el estómago que el sábado sentí un dolor fuerte y pues me dio diarrea y ese día no fui al trabajo me tomé una prueba para que me calme un poco el dolor porque era insoportable y en la tarde fui al seguro y la verdad tardaron 5 en la unifila en pasar igual el domingo fue cuando fue cuando me puse todavía mal todavía estaba mal el domingo con tearea y ese dolor torsón que tenía pero lo bueno que el sábado por la noche fui a unas similares y me dieron que está bien aunque me pusieron reposo por el medicamento pero no le iban a justificar porque no era del seguro hasta que fui el lunes el lunes el lunes fui a al médico al seguro para sacar justificante y si me dieron por los días ya el miércoles mas o menos andaba te te desque bien pero no no al tan al 100 digamos y aún así fui para allá no no fui para allá fui con voy a dar unas vueltas ya que no sé si haya sido el azúcar que onda o la desirratación por ir tanto al baño pero ese día no no me sentía tan al 100 para ir al trabajo ya el jueves que fue mi día de descanso por parte de la empresa fue lo bueno que no había checado había llegado a 10 para las 9 que era mi horario y ahí hablé con el supervisor y todo eso lo que había pasado y el viernes hacia ayer bueno bien normal aunque la verdad a pasar de las horas sentía como un leve dolorcito de cabeza yo pensé que era por falta de comida que no había comido ni que digamos pero pero como me pusieron a dieta ya que fui con una con otra doctora que me dio inyecciones el miércoles por fin bueno fue el el jueves el jueves fui con la doctora para que me dieran medicamentos y todo eso me pusieron a dieta de no comer mucha azúcar ni nada de eso pues no había comido azúcar porque por el tema del estomago y hoy ahí confié y pensé que hoy se iban a estar a las 11 y no y mi horario de hoy era a las 10 entonces mañana entro a las 11 mañana si a las 11 voy a entrar y yo confiado de que hoy voy a entrar a las 11 y no pero hubo un problemita se me bajó la azúcar porque de repente sentí como un ligero hormigueo de este lado ambos lados de la cabeza sentí un ligero hormigueo nunca lo había sentido y la verdad si se sentía feo nada además me colesina la nueva galleta el talito coca y me recostó un rato y ahorita me voy me voy componiendo y ya mañana me presentaría me presentaría el trabajo a ver que me dice la verdad cuando me enfermo me enfermo me enfermo horrible nunca me había pasado eso ya pensé que me iba a enfermar de clima que me iba a dar el covid pero el estomago y me habían detectado síndrome de colon irritable con diarrea pero de que se me haya bajado el azúcar así feo no nunca me había pasado hasta hoy espero ya mañana ser mejor y que todo salga bien el día de mañana en el trabajo y el lunes pues deciría que la al médico otra vez a ver que me dice así que tengan mucho cuidado con estos colores que está haciendo si están de Sinaloa porque parte de la región costera y norte de México tengan mucho cuidado y rétense bien que tomen sueros y evitan tomar mucho refresco más que nada si es posible evitar eso así que se me cuida a ver que me dice mañana el trabajo mañana voy a llevar el médico aunque hoy no fui porque no consultan no esto esto es un pequeño ideito nada más contándoles lo que me pasó con el tema del calor y el trabajo y el maestro así que lo que le digo que se cuiden yo igual me voy a seguir cuidando y llevar calmado porque ayer en el trabajo si salí bien salí bien porque no me faltó dinero me sobró más que nada espero mañana pase lo mismo que me sobre y no me falte porque de eso de pagar faltantes como de que no y creo que eso también me expresó mucho en la semana pasada antepasada y espero que en esta semana no tenga faltantes que todo salga muy bien bueno gente me despido de este pequeño video aunque de las miniaturas no puedo poder hacerlas porque no tengo photoshop así que nos vemos en un siguiente día o vídeo o un short así que bye bye